El operativo realizado por la Fiscalía de Narcoactividad viene de una investigación estratégica que se ha realizado desde el año 2018, donde al inicio se realizó una primera fase, donde se detuvieron a seis agentes de la Policía Nacional Civil, quienes en este momento ya fueron condenados por los delitos de allanamientos ilegales, abuso de autoridad, entre otros. Posteriormente, en este año, se realizó una segunda fase, la cual se detuvo a 32 personas, donde se pudo establecer que estas personas se dedicaban al tumbe de drogas, allanamientos ilegales y así al comercio y el tránsito de droga. De esa cuenta, pues, la investigación continuó y el día de hoy se operativizó la tercera fase, donde se logró establecer la aprehensión de cinco personas y asimismo se logró, pues, determinar que las personas que fueron aprendidas, algunos son trabajadores de la municipalidad de Santa Lucía, de la Nueva Concepción, Escuintla. De esa misma cuenta, pues, el Ministerio Público, al establecer de que estas personas se dedicaban al comercio y tráfico de drogas, pues, realiza los operativos correspondientes en el municipio de Escuintla, en el departamento de Escuintla, y en el departamento de Petén. Los eventos relacionados por parte de la Fiscalía para esta tercera fase, los podemos tener dentro del decomiso de 14 tulas con droga, en el área de Tejo, Cate, Nueva Concepción, Escuintla. Este hecho se realizó el 26 de septiembre del año 2017. Asimismo, también teníamos la conspiración para el robo en la casa de una persona que hacían llamar como alias pingüino. Esta operación se realizó el 16 de mayo del año 2018. Tenemos, asimismo, un evento relacionado como el robo en la camaronera, propiedad de alias pingüino. Esto se realizó el 4 de mayo del año 2018. Asimismo, también tenemos una conspiración. La conspiración era para darle muerte a una persona que se trasladaba en motocicleta. Esto se realizó el 15 de mayo del año 2018. Asimismo, tenemos un allanamiento ilegal en la nueva Concepción Escuintla el 19 de mayo del año 2018. Posteriormente, tenemos el último evento relacionado a esta última fase. La conspiración para dar muerte a una persona en nueva Concepción Escuintla el 16 de agosto del año 2018. Dentro de los eventos, pues, mencionamos el primer evento, el cual es una incautación de 14 tulas que se realizó el 26 de septiembre del año 2017. Esto se realizó a 90 millas náuticas en la costa del Pacífico, en el área de Tejocate. En esta ocasión, ya al realizar la revisión respectiva, pues, se lograron establecer que lo que contenía las tulas eran 660 kilos de cocaína. En este evento se logró aprender a cinco personas en flagrancia, dos guatemaltecos y dos ecuatorianos y un colombiano, personas que eran las que transportaban las tulas. Esta incautación se pudo determinar a través del método especial de investigación, logrando, asimismo, de esa cuenta, pues, la aprehensión de las personas, pues, ya mencionadas, de origen guatemalteco, ecuatoriano y colombiano. A esa cuenta, pues, como les hemos mencionado, esta es una tercera fase, pues, hemos logrado establecer, pues, ya una estructura criminal dedicada al narcotráfico. De esa cuenta, pues, hemos tenido a los líderes de la estructura, quienes en su momento, pues, algunos ya los tenemos aprendidos, ligados a proceso, y otros, pues, ya condenados. Asimismo, también, pues, nos aparece una persona denominada como alias Coyote, Viejito, Viejón, o Aullido, o Oto, como lo hacían mencionar en el método especial de investigación. Al momento de determinar eso, pues, Ministerio Público, pues, continúa con la con la identificación de esta persona para establecer quién es. En el camino, pues, les vamos a ir explicando la forma de identificación para determinar que en su momento, pues, como teléfono asociado, nos salió que era una persona denominada al final como Otoniel Lima Recinos. Asimismo, también, logramos establecer, como se los mencioné anteriormente, que estaban relacionados empleados de la estructura criminal, empleados de la Municipalidad de Nueva Concepción, quien eran miembros de la estructura criminal, sirviendo de operativos y también de seguridad para los líderes de la estructura. En el segundo evento, realizado el dieciséis de mayo del año dos mil dieciocho, es la conspiración para robo de una casa de alias Pingüino. De acuerdo a las grabaciones telefónicas, se registraban del dieciséis al treinta de abril del año dos mil dieciocho, se obtuvieron varias comunicaciones relacionadas a la planificación para realizar este evento. Asimismo, que Lester Alonso Peralta Carrera, alias Lester, se mantiene en constante comunicación con quien? Con César Gustavo Méndez Valdés, alias Checha, que es una de las personas aprendidas, un usuario identificado como Randy Edgar Casasola o alias Randy. Asimismo, la identificamos a alias Alex. Dentro de las personas relacionadas, pues tenemos a César Gustavo Méndez Valdés, alias Checha, quien era el que coordinaba junto con Lester para realizar el allanamiento ilegal. Tenemos a Lester Alonso Peralta Carrera, alias Lester, uno de los líderes que enviria la información a Checha sobre el posible dinero y cargamento de droga, propiedad de alias Pingüino, alias Randy Edgar Casasola Cordón, alias Randy Coordinador, que era el encargado de coordinar gente para ingresar ilegalmente a la casa de Pingüino, alias Alex, quien era un coordinador que se encargaba de facilitar uniformes vehículos de la policía y posibles agentes de la Policía Nacional Civil. Un desconocido, que hasta el momento estaba bajo investigación, que se reunía con Checha para coordinar de qué forma ingresaba a la propiedad de Pingüino. Este es el segundo evento relacionado a esta tercera fase. Continuando con la explicación de los eventos, pues efectivamente esta era una estructura que el objetivo de los allanamientos ilegales era ingresar con el objeto de obtener algún tipo de ilícito que, basados en la información que ellos manejaban, podría encontrarse ya sea dinero o droga. Dentro de la misma temática de estos allanamientos ilegales, pues el 4 de mayo nuevamente intentan realizar un allanamiento ilegal, el cual es nuevamente coordinado por esta persona, César Méndez, alias Checha, que es trabajador de la Municipalidad de la Nueva Concepción, Escuintla, justo con Lester Peralta, alias Lester. Y nuevamente se hacen las verificaciones de la información, en la cual se logra identificar el inmueble que iba a ser objeto del ilícito por parte de estas personas. En donde, pues nuevamente indico que se da la participación de César Méndez, quien es el que coordina, junto con Lester Peralta, que es la persona que da la información correspondiente, Randy Casasola, que se encarga de coordinar la forma en cómo se va a ingresar al inmueble, Henry Gramajo, que también es una de las personas que se encargaba de facilitar vehículos, los vehículos y algunos implementos o investimenta que los pudieran relacionar con agentes de la Policía Nacional Civil, a efecto de darles una supuesta legalidad frente a las personas que se pudieran encontrar en el interior de los inmuebles. En el cuarto evento, que se da el 15 de mayo del 2018, es una muerte que se logra evitar. En la misma metodología de trabajo, pues se alerta por parte de Fiscalía sobre este evento y ya se coordina con agentes de la Policía Nacional Civil y diferentes unidades de las Fuerzas de Seguridad para evitar estos hechos, los cuales venían planificando desde el 6 de mayo del 2018, en el cual se da la participación también de al menos dos miembros de esta misma estructura. En el quinto evento, que es nuevamente un allanamiento ilegal, que es el 19 de mayo del 2018, en la cual, pues, en la misma metodología, intentan ingresar a un inmueble de otra persona relacionada con el tema del narcotráfico que pudiera estar vinculado con esta temática, tratan de ingresar a dicho inmueble. Dentro de las personas que se encuentran relacionadas, está nuevamente César Méndez, quien es el que coordina, Lester Peralta, quien es el que sigue brindando la información, Henry Gramajo, que es la persona que se encarga de proporcionar vehículos e implementos para simular ser agentes de las Fuerzas de Seguridad. Y en este caso también se da el involucramiento de Walter Sarseño, que es una persona que también está proveyendo información, así como de diferentes personas que nuevamente volvemos a manifestar están relacionadas con la Municipalidad de la Nueva Concepción, Escuintla. En el sexto evento está nuevamente una conspiración para asesinato. El hecho se pretendía realizar el 16 de agosto del 2018, en la que hay una persona que contrata a esta persona, César Méndez, para poder realizar el hecho. Nuevamente es coordinado el Ministerio Público junto con los demás grupos de la Fuerza Policial para evitar este hecho. Participa César Méndez como coordinador de los sicarios, Willy Ávila, que junto con él coordina también el más personal o personas para poder ejecutar el hecho, Julio Ordóñez, que se mantiene en comunicación para establecer y verificar que se lleve a cabo el asesinato, Irwin Bercián, quien es la persona que se estaba trasladando para cometer el hecho, así como Melvin Hernández, que también es de las personas que se trasladaron al lugar donde se pretendía cometer el hecho. El día de hoy, pues durante la operativización de esta planificación que se realizó y de esta investigación, se presentó solicitud de antejuicio en contra del señor Otoniel Lima Recinos por los delitos de conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad y asociación ilícita. Pues como sabemos, el memorial, pues el escrito fue presentado ante el organismo judicial para que ya sea ellos quienes designen el juzgado correspondiente y ya continuar con el procedimiento respectivo.